Tiempo de Pascua Los aparentes son discípulos, ellos que reconocen y dicen Ese es el Señor Esa es la dinámica Se sube en el colectivo Un niño ojos verdes Tenía una deficiencia En el pecho Y medio así Se subía, me llamó la atención a la manera que Con la dificultad que subía en el colectivo Yo me digería en él Grito su semblante Y todavía había una cosa más en él Si se puede hablar en el mundo De lo que nosotros decimos tan desgraciados El tipo apenas se sube Tiene que subir a pedir dinero Faltaba una cosa más, saca un cartelito El muchacho no va a hablar No, era solo un mundo En ese momento hice un ejercicio Dejen enseñarme Y traté de que si era el Señor Algo tenía que darle Tenía que ofrecer cuatro vehículos Venderme, tenía un dinero que no era mío Y lo que decía era mirarme 10 mil guaranías Y algo que siempre acostumbró llevar Mi maní Así que es propio de mí Llevar maní Y dije Voy a dar Si es el Señor Le daría todo Así que Contempla que Me envía 10 mil Y le daría maní Cuando llegó el enito Yo lo decía 10 mil Y salió El maní Yo le mostré el maní Yo le mostré el maní Alimento Y me envía Él me envía Y me dice Para mí Imagínate como que Él está me dando el queixo No puede agarrar Es un dientazo Le dio ello Y sabe que Él como si fuese Que Como si fuese De un sacerdote No sé De dónde sacó De dónde sacó De ese queixo Pero él agarra Y me hace El Señor de la Cruz Eso fue a él De un sacerdote Solo Dios puede saber Que eso era todo Que tenía para darle Solo Dios puede saber Cuanto estaba esperando En esa tarde Yendo a la facultad Yo en un día cotidiano En un día cualquiera Cuando yo estaba deseando Que me bendiga Que me diga Está bien lo que está haciendo Bajo donde camina En ese momento Mis lágrimas iluminaron A mi doctor Me sentí feliz Sentí alegría Y quien ama Quien experimenta No necesita explicar Solamente vive Y lleva a eso En el corazón Y es motivo De transformación Es motivo Para seguir caminando Se bajó De un colectivo Y antes que se bajen Por él tocar el hombro O tener alguna sonrisa Y él se bajó Y se pertenece Se bajó En un cuarto Donde hubo un supermercado De mucha gente Y se perdió Entre esas personas Un buen amor de Dios ¡Gracias! Un buen amor de Dios ¡Adiós! 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 Si, si volvido me recuerda, si no se me enseña, y si pierdo dirección, vos me encontrás. El sueño de mis secretos es posible caro, y si amas y escuchas, quieres comprender, con fuerza de distancia nos vamos a entrar, por el poder de ayer el recuerdo volverás. Si, si volvido me pasa nada más por mí, cuando yo no supe comprender la vida, te dijiste a comprender por mí. Cuando yo no podía amarte, cuando se murió me ayudó a matar, cuando no tenía más amor en pecho, tu foto me ayudó a amar. Con mis sueños iré coronar, mientras las de otros van a comenzar. Como un día genera la vida, tu amor me vino a recordar. Que Dios me ama, que no estoy solo. Que Dios me ama a mí, cuando habla en tu voz de Dios, y me piensa sin querer. Que Dios me ama, que no estoy solo. Que Dios me ama a mí, cuando habla en tu voz de Dios, y me piensa sin querer. Que Dios me ama a mí, cuando habla en tu voz de Dios. Que Dios me ama a mí, cuando habla en tu voz de Dios, y me piensa sin querer. Que Dios me ama a mí, cuando habla en tu voz de Dios. Que Dios me ama a mí, cuando habla en tu voz de Dios, y me piensa sin querer. Que Dios me ama a mí, cuando habla en tu voz de Dios, y me piensa sin querer. Que Dios me ama a mí, cuando habla en tu voz de Dios, y me piensa sin querer. Que Dios me ama a mí, cuando habla en tu voz de Dios, y me piensa sin querer. Que Dios me ama a mí, cuando habla en tu voz de Dios, y me piensa sin querer. Que Dios me ama a mí, cuando habla en tu voz de Dios, y me piensa sin querer. ¡Gracias!